Amigos, bienvenidos de nuevo a Amusia, un nuevo video. Les invitamos a que se suscriban, den like al video si les gusta que también hablemos de este tipo de bandas que son del gusto de los metaleros, aunque no precisamente es metal. Y cliquen las notificaciones para siempre estar integrados de todo lo que tenemos para ustedes con mucha frecuencia aquí en el canal, al menos 6 videos por semana. Bueno, después de la polémica despertada por mi video, donde platiqué un poco sobre Greta Van Fleet y lo titulé La nostalgia desbordada por el pasado, ha llegado el momento de realmente hablar de la música. En aquel momento solamente nos referimos a las cuestiones que obviamente eran bastante evidentes que estaban haciendo popular a esta banda y fue un tema aparte. Aquí vamos a enfocarnos plenamente en el aspecto musical, ya aceptando la naturaleza de la banda. Greta Van Fleet, como todos sabemos, debutó y sacó dos EPs, From the Fires y Black Smoke Rising, que fueron mucho éxito. La banda ha sido invitada a muchos lugares a participar y pues están obviamente teniendo un éxito impresionante con sus debidas críticas, la mía dentro de ellas. Críticas basadas obviamente en lo evidente, no refiriéndonos tanto a las cosas de la ejecución en sí. Y hablemos mucho de este trabajo. El nuevo álbum y el álbum debut de esta banda se titula Anthem of the Peaceful Army, el himno del ejército pacífico. Y son 10 rolas que tienen una duración de 46 minutos que nos muestran a los hermanos Kiska y al señor Wagner como han madurado su estilo de composición, pero siguen clavados, yo creo que en gran parte debido al éxito, siguen clavados en una idea totalmente reminiscente de Led Zeppelin y gran parte de las bandas setenteras del hard rock de aquella época. El primer sencillo es de When the Curtain Falls, un sencillo que la verdad fue bastante acertado, juzgando por todo el material que está en el álbum, representa claramente cuál es la intención de la banda, cómo están trabajando, muestra las gigantescas habilidades vocales de Josh, muestra mucho el talento de los riffs que están hechos en guitarra, la batería sólida, etc. Un video algo aquí grabado en el desierto, muy aquí onda psicodélica, bastante interesante y lo que tenemos que mencionar sobre todo es el aspecto de la producción. La producción tiene un toque moderno, pero siempre manteniendo el sonido clásico del rock setentero. Para mí las piezas que se destacan de este trabajo es desde que inicia, me pareció sumamente interesante que escogieran poner la pieza más larga de todo el álbum al principio. Age of Man empieza de una manera pues muy tranquila, muy no reflexiva, sino muy casi casi épica en su exhibición vocal. La banda empieza lento, cadencioso, mostrando una canción muy bien elaborada, muy bien presentada que te deja esperando más, te deja esperando. Bueno, después de esto ya tiene que venir el rock e inmediatamente sigue. Es un rock ya más movido lo que sigue a continuación de esta pieza. Y prenden las cosas, va incendiendo gradualmente el entusiasmo por la misma. Encontré bastantes rolas muy atractivas en ese aspecto. Es indudable que te olvidas de que están obviamente imitando a Zeppelin y te enfocas realmente en la calidad de las composiciones y son muy disfrutables. Creo que aquí hay mucho de dónde cortar. Brave New World es una muy buena rola que presenta un aspecto muy rocker. Tiene momentos en que tienes una balada muy sabrosa que es Jordan 1, donde exhibe muestras de su guitarra acústica. Greta Van Fleet se muestra pleno y confiado en transmitir las emociones de una pieza que es a todas luces una balada, una declaración de amor, inclusive con algo de inuendo de repente, un inuendo tipo sexual. Otra rola como Love or Lieber nos recuerda obviamente la base de Led Zeppelin, los reyes son muy zeppelinescos y es lo que marca el álbum en sí. Yo recargo de que de inicio a fin pude escuchar este trabajo los 46 minutos disfrutándolo como se disfruta perfectamente un platillo que conoces de mucho tiempo, del cual inclusive te llegaste a aburrir, te fuiste a otras cosas, experimentaste quizás cosas de corte superior, otros estilos, otras cosas, pero al final del día recuerdas ese gusto por lo más sencillo y clásico y recuerdas cuál fue tu amor de esa sencillez porque te brindaron tiempos muy agradables. Greta Van Fleet presenta un trabajo que para mi gusto no es una obra maestra ni mucho menos, pero sí es un trabajo que presenta sólidamente un 8.5, bastante agradable y pues altamente recomendable para aquellos que son ultra fans de Zeppelin y no les importa que una banda esté rindiendo un homenaje a tal nivel que suenan a copia calca, les va a gustar este trabajo sin lugar a dudas. Y para aquellos que no conocen o no se sienten identificados con escuchar a una banda que tiene pues prácticamente 30 y tantos años de extinta como es Led Zeppelin y quieren escuchar algo fresco y nuevo y saber cuál fue el entusiasmo que generó en sus tíos, en sus papás o inclusive en sus abuelos, esto es una banda que les puede llegar a ustedes. Bastante agradable el roxito y sería muy interesante ver cómo se va desarrollando la carrera de esta banda. Por el momento no los culpo de que sigan explotando, el aspecto zeppelinesco va a morir, pero indudablemente conforme avance su carrera van a tener que ir cambiando aún muy a pesar de la compañía. La compañía le encantaría sacar cuantos quintos pudieran de ellos, pero la banda indudablemente son demasiado enfocados en su música, se ve que adoran hacer la música como para solamente quedarse en siempre ser acusados de ser clones. No, creo que van a durar a futuro y eso esperamos que todos que lo hagan. Nos vemos la próxima.